¡Mierda! ¡Han volado la entrada! Sería la explosión que oímos antes. Tiene que haber otra entrada. Quieren retrasarnos. Ya. ¡Han volado! ¡Aquí, Nadine! ¡Qué rico! ¡Ya te frisa! Tenemos que alcanzar a los demás. Los veo. Bien. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Otra vez bloqueadas! Es una ciudad muy grande. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, Rey! ¡Estamos en alguna casa de Zenón! ¡Raiser! ¡Por aquí! Voy. ¡Eh! ¡Mira ahí! ¡La reina y sus doncellas! Estos serían los baños reales. Estatuas de mujeres para balear. Las mujeres tenían un papel importante en la sociedad hoy sala, sobre todo las reinas. No me extraña si los reyes y los hombres luchaban constantemente. También participaban en las bellas artes, poesía, música, todas esas cosas. Belur era su ciudad, en cierto modo. Bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Antigua escritura cálmada. Parecen versos. Podría ser poesía. ¿Esto es una biblioteca? Eso parece. Parece un tambor. ¿Es un tambor? Aquí tienen toda clase de cosas. Nada. Eso. ¿Puedo decir que lo hicimos? ¡Fraser, ven aquí! ¡Wow! ¡Mira esto! Es increíble. Es una especie de altar. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? No, 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 no. Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asad se quede el colmillo. No. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a la Mesh. Oh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Es impresionante. Toda esta grandeza oculta al mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Hay una buena caída. Parece bastante profundo. No, no me. No. 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 No, no no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el modo de entrar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eh, gracias por ir delante! ¡De nada! Eh, ¿estás bien? Lo siento, solo... tengo que volver al partido. Enseguida estaré. ¡Eh! ¡Nadín Ross! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué demonios! ¿Vuelves a entrar en el partido? ¡Ah! ¡Listilla! ¡Ah! ¿Lista? No te quito ojo. ¡Esto está bastante justo! ¡Ah, hola! ¡Menuda ciudad tenéis aquí! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.